Tienes mis números de teléfono Si tú quieres me llama Y yo termino en tu cama Pa' que nadie me cuente Llevo tiempo detrás de ti Y no sé cómo hablarle Al igual que yo, tú también estás pa' mí Dame un gol pa' llegarle Llevo horas esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Y llevo horas esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Me tienes loco desde que te vi Tú sabes más de mí que yo de ti Media desinquieta Pega la mano pa' que guayes la loseta Y aprieta, levanta esa nalga bien coqueta Te besó bien bajito y le metó hasta el infinito Con mi bebecito y yo tú te besito Y la to' tu bebito Que yo te trato bonito Y que nadie te cita como yo te cito Hacerte el amor pa' mí es una rutina Cuando estoy enfermo, eres mi curra Y mi medicina tocándose Seduciéndome Y a la malta llamándome Fácil, hújate con mi mente Lograste seducirme y a tu cama conducirme Y aunque sea pa' el olvido No dejes que tú pierdas el sentido Y llevo horas Esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Háblale claro y no le mintas a él Y dile que ayer Tuviste una noche loca llena de placer Pienso que nunca se olvidar Voy a apoderarme de tu cuerpo Y lentamente te hablo en el oído Y yo sé que quieren matar la curiosidad No importa solo que no haigas de ti Voy a empezar dando tu masaje Aquí está este gata salvaje Que si no está quieta, yo hago que te aquiete La tiro pa' arriba, la jaló pa' abajo Hasta que la misión se concrete Ella sabe que yo soy su voz Que nadie interfiera entre los dos Y la traigo loca Bien loca con mi voz Y aunque a mi foto le da ripo What up, baby? Tienes mi número de teléfono Si tú quieres me llama Y yo termino en tu cama Pa' que nadie me cuente Llevo tiempo detrás de ti Y no sé cómo hablarle Al igual que yo, tú también estás pa' mí Dame un call pa' llegarle Y llevo horas Y llevo horas esperando por ti, por ti, por ti Y no te decide Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Jejejeje Jejeje Juejeje Tiene más poder que la fuerza. Una de las partes más difíciles de la vida es decidir si te alejas o lo intentas. EQ, el equalizer. Matando en las voces. Vídeo, genio. Vídeo, genio. Matando en los controles siempre de la mano de los mejores productores del mundo. No de Puerto Rico, del mundo. Hey. El imperio de las misiones. Yo me va a usar. Tu problematic, bebé.